de la tarde Z 101. Iniciamos nuestra ronda de comentarios. Escuchemos de inmediato la participación y el comentario de nuestro compañero Abel Guzmán. Buenas tardes, gracias, gracias a Dios nuevamente estar nuevamente estar compartiendo con ustedes, amigos en cabina, amigos del gobierno de la tarde, de la República Dominicana y el exterior desde ya un solo una sola radio. Gobierno de la tarde, de la Z 101. Corrupción y educación. ¿Cómo así? Por ahí me voy hoy. Temas que se entrelazan muy, muy, muy delicadamente se entrelazan esos temas. Sin la base, sin la educación. Ayer hablábamos, sin la base, sin la educación, no hay un comportamiento relacionado con la ética que le sirve a usted para enfrentar todo lo que tiene que ver los problemas de corrupción, de traición en la vida. Si no tiene esa base de educación familiar primero y después la educación básica, primaria, universitaria, técnica, lo que usted entienda. Pero señores, el país se debate en una lucha de antivalores. Ayer yo hablaba de las pruebas nacionales, de que hay que reenfocarlas, dejar de ser pruebas atrasadas de memorización. La colega amiga Socorro Arias, que le ha dado un buen seguimiento a este tema de Diario Libre, reporta que no pueden ser eliminadas. La idea no es que se elimine, ¿verdad? Porque está en la Ley General de Educación 6697. Lo que sí que se ha creado el Sistema Nacional de Educación para evaluar ese sistema educativo cada cierto tiempo, reenfocar lo que son las pruebas, ya el mismo pacto por la reforma educativa, se habla de una cultura de evaluación del sistema educativo, evaluarlo, porque definitivamente es lo que nos va a dar nosotros, mejores profesionales, pero sobre todo, capital humano, un mejor ser humano, que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. El país, aunque mucha gente, y eso da pena, comunicadores, estén diciendo que la gente es lo que necesita comer, que no le importa que aquí se castigue la corrupción. Mal ejemplo, utilizar estos micrófonos para eso, vender eso, como que eso no importa, lo de la transparencia y la corrupción. Hoy, gracias a Dios, la República Dominicana está cinco puestos más, del décimo puesto subió al quinto, en el nivel de la corrupción, el Consejo de las Américas, Consejo de las Américas, del 2021 a este año, del décimo lugar a nivel de corrupción, de combate a la corrupción, pasó al quinto. Eso es un gran avance. Aquí hay que fomentar los valores, no solo lo material, por eso es que estamos jodidos con el tema de la música, que la música que la están haciendo personas, simplemente mercaderes, los urbanos, que no tienen que ver si hay valores o no, sino recoger la basura y tirarla y pegarla con buen ritmo. Por eso concuerdo fielmente con lo dicho por la primera dama, es las letras. Usted puede darle buen ritmo, puede hablar de las vivencias del barrio, sin tener que fomentar y aprobar todo eso que hace daño y le cocina el cerebro a los jóvenes. ¿Cómo puede generar un joven si lo que pasa el día con una juca y metiéndose otra cosa también ligado ahí con harina y con veneno de ratas? Eso hay que celebrárselo, no, no hay que celebrarlo ni fomentarlo. Usted puede tener buena cultura, buena música de la cultura del barrio, porque no es ignorarle a la espalda los problemas. Ahora dale consejo, salte de ese mundo, no te metas jovencita para ir temprano sin tener la base. Pueden ser buenas letras, pero no queremos eso, porque lo que queremos es meternos en la onda de apoyar la orgía, la charlatanería del grupo y de la banda del barrio, porque eso es lo que vende, le da lo vivo y lo mío va a hacerme de dinero. Malos ejemplos que tienen que ver con un sistema de educación atrasado y poderío y debilitado, que lo que se basa es en chivo y en memorización para la gente pasar con que el otro se lo suelte, el profesor, cualquier cosa, y pasan y llegan a la universidad y de este bachiburro llegan a la universidad, hasta se queman en los exámenes de evaluación del primer día de la universidad, básico, como hay muchas que lo, porque por eso hay muchas universidades como la Bucamá, además que pasan un año recordando bachillerato, porque es que viene un lastre de malformación, tienen que pasar un año haciéndole bachillerato intensivo a la gente. Entonces la prueba nacional es no hay que eliminarla, transformarla radicalmente y meter ahí también en esos, en esas materias, la calidad moral y la corrupción, no señores influencers, no señores politiqueros de, porque hay politiqueros también en los medios de comunicación para vender comentarios y generar views, enfrentar al gobierno del momento, si no es de mi agrado. Es importante si el país necesita tener cultura anticorrupción, con eso se come, porque con eso se avanza institucionalidad también, no en los views que ustedes generan nada más por el morbo y la vaina y los cuernos de fulanito y los artistas. No es solamente eso, que da pena en esa plataforma, lo que viven es una acabándose con otra y sacándose los trapitos y acusándose y difamándose y no quieren que lo controlen también. Hay ley mordaza, hay que ver los límites, yo no estoy de acuerdo, yo vengo del periodismo de 20 años, con que haya límites a la libertad de expresión. Ahora, usted es unos charlatanes que viven despotricando de la gente en las redes sociales, aprovechándose, hay que ponerle el límite, yo estoy de acuerdo que lo condenen. El periodista es respetuoso y decente, no lo condenan, ¿por qué será? Al enganchado ahí con el influencer del momento, ese sí, tiene miedo de que le pongan límites a la difamación y la injuria, porque viven de eso, del chantaje y del chisme, en la política, en la farándula. Estamos claros en eso. Entonces, la educación dominicana tiene que ser empujada en valores, transformada, modernizada, y de los medios de comunicación hacer un aporte, y los urbanos también. Ojalá hay un movimiento de eso. Ahí yo distingo entre ellos mucho que uno, dos o tres que hablan de temas positivos, y han pegado los temas. O tienen que hablar de fomentar el perico, y de justificar la ganga, y que yo te doy para abajo. Tienen que fomentarlo de mi parte. Apoyo no le doy, ni voy a concierto, ni lo oigo, ni le sigo. Ese tipo de personaje, sea dominicano o no, o boricua, donde sea. Pero, aquí queremos estar en la onda, muy, muy frenteros, muy avanzados para cosas malas, es novismo del momento. Ahí sí estamos adelantados y rápidos, y para los views, y para atacar, si hay que atacar, montarnos en ondas politiqueras. Pero para los valores, como eso no genera nada, nos montamos en la ola, y como con eso no se come, con ser corrupto o no, no fomente eso, presidente. Estupideces que el dominicano debe de enfrentar, y ojalá que la educación dominicana se siga fomentando los valores, y la transparencia en contra de la corrupción, y la buena formación en el país. Llévatelo, Francis. 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 Llévatelo, Francis.